Hola, hola mis corazones, buenos días, buenas tardes. A la hora que tú me estés viendo, sean todos bienvenidos a este su canal. Yo soy Itzel, para las nuevas personitas que estén pasando por aquí. Y si tú aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas para que formes parte de esta bonita familia. Y bueno, ¿qué vamos a estar haciendo el día de hoy? Hoy vamos a estar haciendo la decoración de este mi baño, que es un baño pequeño y yo estoy muy emocionada de ya estarlo decorando. Este baño pues no tiene nada de decoraciones, así que pues ya estaba esperando este momento para poder compartirles a ustedes también algunas ideas de decoración para este verano 2021. Y bueno, pues ahora sí, si tú quieres ver cómo queda este baño, acompáñame y vamos a comenzar. Bueno mis corazones, antes de comenzar les voy a estar dando un pequeño tour de lo que es el baño. Aquí está el vanity, por acá está el espejo. Como pueden ver, pues yo ya lo limpié y quité todo lo que estaba arriba del counter. Por acá está... todavía tengo ese cuadrito de navidad. Pueden creerlo que no lo he quitado, pero sí, ahí está todavía. Y pues por acá está la taza, eso no se los voy a mostrar. Y de este lado está el shower, aquí está la cortina. Ahí está. Y pues esto es el baño, así que pues vamos a comenzar ya con la decoración. Voy a comenzar poniendo estas repisas que estas yo las conseguí en la tienda de Ross. Y me gustaron muchísimo porque aquí voy a poder poner decoraciones muy bonitas para el baño. Y ya? Y ya? ¡Vale! Gracias por ver el video. Y bueno mis corazones por acá le voy a estar agregando esta canastita y le voy a estar poniendo adentro unos rollos de papel. Siempre tiene que haber extra rollos en el baño para que después uno no esté batallando. Y vean por acá este tip me encanta, se los comparto a ustedes para que tú le agregues ese toquecito extra de elegancia a tu baño y se vea pues mucho más bonito. Recuerden que los detalles van muy lejos así que pues este tip también me encanta y vean se ve muy bonito por acá como un poquito más elegante, más decorado diría yo. Y bueno pues también por acá voy a estar agregando esta charolita de madera y con color negro que esos son los colores que yo estoy poniendo y decorando aquí en el baño. Que serían pues el color blanco con negro, el madera y un poquito de verde para darle esa vista pues de verano y que se vea aquí mucho más bonito y refrescado. ¡Suscríbete al canal! Por acá voy a estar poniendo esta plantita natural que me encanta. Esta la estuve comprando en la tienda de Home Depot al igual que la canastita donde la puse. Siento que se mira muy hermoso ese contraste de lo natural, del verde natural de la planta. Con esta canastita como de mimbre me parece como de tejido, no sé, pero vean qué bonita esta planta y es la primera vez que yo pongo una plantita natural en el baño mis chicas. Así que pues espero que me dure muchísimo esta platita porque la verdad que me gusta mucho mucho como se mira aquí. Hace que el baño se vea muy refrescado, muy de verano y pues así es como va quedando por acá. Ahora voy a estar colocando la cortina del baño y esta también la estuve comprando en la tienda de Ross. ¡Gracias! 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 Y vean por acá esta canasta, mis corazones. Esta también la estuve comprando en Ross por $8.99. Creo que pues me salió muy baratísima ya que pues es una canasta bastante grande. Y por acá voy a estar colocando las toallas para que aquí estén a la mano cuando uno las necesite, que salga del baño. Y pues las voy a estar doblando así más o menos en forma de como un churrito para que quepan aquí en la canasta. Y estas toallas también son de la misma tienda y pues aquí las voy a estar doblando más o menos así, mis chicas. Porque pues lo estoy haciendo rápido para el video y pues así van a quedar. Pero sí, la verdad que me gustó mucho como se miran aquí. Y también pues esta es otra idea que ustedes pueden hacer también en su baño. Si es que no tienen algún espacio donde guardar sus toallas o algún closet, pues también pueden poner una canastita por acá en una esquinita y vean qué bonito se mira. ¡Gracias! 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 Y bueno mis corazones, pues esto sería todo por esta decoración de este mi baño. Yo ya tenía mucho tiempo que no hacía nada aquí, ningún tipo de decoración, así que pues ahora me estuve animando para decorar un poquito aquí este espacio que se vea bonito y refrescado, listo para este verano. Y pues siento que quedó por acá muy bonito todo. Gracias por acompañarme mis chicas, espero que este video les haya gustado. Si fue así, regálame tu like, comparte este video y suscríbete a este canal si tú eres nueva por aquí. Y pues aquí me voy a despedir mis chicas, cuídense mucho, les mando muchos besitos y nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!